En la entrada de Maquena, a las 19 horas, concurren tres votaciones con un total de 10 bomberos. Se llega al lugar, o a Luba, se corrobora que el ocupante estaba bien, estaba un poco golpeado y un poco nervioso por la situación. Pero bueno, gracias a Dios no tuvimos que lamentar daño a la persona, ¿no? ¿Un vuelco ahí en la curva, en la rotonda fue o en medio de la ruta? Sí, sí, fue ahí entre la rotonda y la entrada de Maquena por la ruta 7. ¿Y venía, estuviste en el lugar, venía cargado con ajo, como dicen algunas personas? Sí, sí, yo estuve en el lugar, fui en la ambulancia, sí, venía cargado todo con su totalidad de ajo. Bueno, pero lo importante es que no le pasó nada a esta persona, más en este sector, ¿no? Donde también hay otros vehículos, podría haber ocasionado algo mayor. Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, volcó, no hubo otro vehículo involucrado, así que no tuvimos que lamentar víctimas. Víctimas, solamente dañan materias. Muy bien, después, si mal no recuerdo, un accidente siempre en el eje urbano, en las calles decimos, bueno, una moto con un vehículo, pero en este caso entiendo que fueron dos motos, ¿puede ser? Sí, mira, últimamente estamos teniendo muchos accidentes de motos con motos, se han dado muchas salidas con dos motos. Bueno, ayer a las 22 y 30 horas, también en Ricardo Rizzati y Thomas Garton encontraron estas dos motos, y bueno, uno era de un chico de delivery y el otro chico no era un... andaba en la calle nomás. Ajá. Así que bueno, aparentemente lesiones leves y se traslado al hospital local. Bueno, pero los dos fueron de peligro, no fueron de consideración. No, el chico del delivery estaba bien, no tenía ningún golpe, nada, y el otro chico estaba un poco golpeado en la parte de la pierna y eso, pero bueno, lesiones leves. También, gracias a Dios, no hubo que lamentar víctimas, ¿no? Bueno, también hubo un incendio aquí en el predio del ferrocarril. También, también a las 4 y media de la mañana, estamos convocados ahí por una vecina que... viste que está el tanque... Sí. ...el tanque a... como en el que está el intendente de Lorenzo Gómez... Exacto. ...al 300, más o menos. Sí, sí. Bueno, una vecina... confirma que hay fuego y humo, mucho humo, entonces estamos convocados, salimos a las 4 y media, 3 ocasiones con un total de 8 bomberos, hasta que no extinguimos un poco el incendio y ventilamos un poco, bueno, no podíamos confirmar si había alguien dentro del vivienda o no, así que gracias a Dios también no hubo que lamentar víctimas. Ahí, en ese lugar, ¿habita alguien? ¿Hay alguien que vive todavía ahí? Sí, 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 hay una persona, hay una persona, después que... después que hicimos todo el trabajo de ventilación, de enfriamiento, tuvimos que sacar muchas cosas y... cayó la persona, cayó la persona que vive ahí, y bueno, muchos nervios también la persona, y... también lamentaba la pérdida, que tenía muchas cosas dentro de la vivienda, ¿no? Claro, quedó sin nada directamente. Sí, 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 si quedamos en su totalidad, no le quedó nada.